¿Qué es el diputado Héctor Valdasi? Gracias a todos los que dijo el miembro informante de nuestro bloque, el diputado Luciano Laspina y Luis Pastori, y muchos de los diputados que han antecedido la palabra, que obviamente es algo que nosotros coincidimos la mayoría en lo que decimos. También coincido con la palabra de Waldo Wolf, me parece que es importante también recapacitar y ponernos todos en la meta de ser solidarios, de trabajar pensando en nosotros y nosotros desde acá adentro. Bueno, señor Presidente, hablando del proyecto de ley, sería necio de mi parte de conocer que estamos ante una situación de crisis generalizada. Pero también sería necio de mi parte hacer que me hagan creer de que estamos en una situación de emergencia generalizada. Por eso, señor Presidente, yo digo que no hay que demonizar al que termina para poder tener una sanción de una decisión política. Nada justifica, nada justifica eso. Y también creo que hay que plasmarlo con argumentos sólidos, serios y objetivos transparentes. También, señor Presidente, no hay que condenar a las personas o a quienes representan el 40% del electorado, como se construye una alternativa superadora. Señor Presidente, el tiempo es el único encargado de poner las cosas en su lugar. Y seguramente ese lugar está asignado para los valores y la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los que pasamos por acá o que estamos ejerciendo en el Ejecutivo. Yo digo, señor Presidente, que no hace falta suprimir facultades de ningún poder del Estado, para nada. No hace falta, porque en la Argentina se ha vivido crisis. Y esas crisis, ¿saben cómo salieron? Salieron con mayor institucionalidad. Y creo que lo que tenemos que hacer. Argentina hoy necesita de aprovechar, señor Presidente, toda la energía de este gobierno que inicia su gestión. Y no el gobierno de ahora que se aferra a reafirmar que sus errores del pasado no fueron tales. Me parece que en ese sentido, señor Presidente, es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué sentido tienen de reclamar poder extraordinario cuando tienen 20 provincias gobernando? Cuando el Senado tiene la mayoría. Y me pregunto desde el sentido común, señor Presidente, ¿por qué delegar facultades legislativas al Presidente si tenemos un Congreso funcionando? Yo quiero ser, con el tiempo no me va a alcanzar, pero el Presidente Mauricio Macri, cuando sumió en el 2015, había una crisis energética y no declaró la emergencia. Puso un plan de infraestructura para poder superar esa crisis. Y lo hizo. Y hoy pueden ver las estadísticas y los números. Nadie va a mentir en eso, porque están las estadísticas y los números de cómo se invirtió en la energía y la incapacidad de generación eléctrica y las renovables también. Por eso, también, señor Presidente, declarar al país en emergencia y delegar facultades en el Presidente le quita certeza y seguridad jurídica a la Argentina. Señor Presidente, las políticas públicas de fondo deben ser discutidas acá, en el Congreso. Y es el Ejecutivo el que tiene que después llevarlas adelante. Nuestro esquema institucional ya permite que el gobierno pueda tomar decisiones en materia económica, financiera, previsional, perifaria. Y pregunto, ¿no le basta al señor Presidente de la Nación con las atribuaciones que le da la Constitución Nacional? ¿No le resulta suficiente con la posibilidad de dictar decretos reglamentarios y que los ministros de su gabinete, gracias, Presidente, se cierro, decidan resoluciones para poner en marcha la política pública? Señor Presidente, para cerrar, y sabiendo que obviamente no voy a acompañar el proyecto de ley, si hay algunas cuestiones en particular que vamos a seguir debatiendo, yo quiero cuidar este gobierno, señor Presidente, lo quiero cuidar. Quiero cuidar para que no caiga la tentación de anular el diálogo y no suprimir los consensos, pero ¿sabe qué? Hay que ayudarlo comprendiendo que la realidad exige hoy, más que nunca, una salida de la mano de la verdad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.